La especialización en Derecho Administrativo busca generar conocimientos, habilidades, destrezas y competencias en el ámbito del Derecho Administrativo, a través del estudio del régimen jurídico-administrativo y la normativa vigente en el Ecuador, con soporte en doctrina especializada y en producción jurisprudencial, para que las y los profesionales, utilizando herramientas adecuadas, estén en capacidad de analizar y resolver solvente e integralmente casos y problemas que surgen dentro de la Administración Pública y del ámbito de su actividad profesional. En la especialización en Derecho Administrativo se estudiará con enfoque práctico el régimen jurídico-administrativo, la organización de la Administración Pública y la normativa vigente respecto a los hechos, actos y contratos donde se incluyen los procedimientos y recursos administrativos previstos en la normativa administrativa general y especial, además de procedimientos de control y contratación pública. Estudia Derecho Administrativo en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Inicia con una breve pero potente especialización. Y avanza con estudios de maestría. Postula por la especialización y apuesta por tu futuro. Y si eres especialista, conviértete en magíster y se parte del cambio de la Administración Pública ecuatoriana.